Bebé Bebé Ya no es para ti, brother Louis 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 Ella quiere otro amor que la eleva en lo más alto En sus ojos se ve, brother Louis 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 ¿Quién soy yo de ese amor si soy dueño de su encanto? Brother Louis Louis, oh no te pertenece O se que es muy cruel amar por nada Brother Louis Louis, oh deja que se aleje Yo la haré feliz, prometo amarla Lo que pega, pega, pega Cree que ella me mira solo a mí Su corazón me ama a mí Y así será su amor Por siempre Por siempre Tú jamás podrás llegar así Porque su amor fue para mí Desde el momento que la vi La vi Ella no es para ti, brother Louis 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 Ella quiere otro amor que la eleva en lo más alto En sus ojos se ve, brother Louis 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 ¿Quién soy yo de ese amor si soy dueño de su encanto? Brother Louis Louis Louis, oh no te pertenece O se que es muy cruel amar por nada Brother Louis Louis Louis, oh deja que se aleje Yo la haré feliz Yo la haré feliz Yo la haré feliz, prometo amarla Yo la haré feliz, prometo amarla Brother Louis Louis Louis, oh no te pertenece Yo la haré feliz Yo la haré feliz, prometo amarla Yo la haré feliz, prometo amarla ¡Gracias!